¿Es cierto que fuiste al banco a cobrar un cheque y como no estaba endosado, el empleado te pidió que lo firmaras y vos le pusiste con cariño Karina Gelinek? ¡No me lo contestes ahora! Lamentablemente, nos tenemos que ir y la... Bueno, pero no importa, pero dejamos la pregunta para mañana. Dejamos la pregunta para mañana.